Hemos llegado a otro fin de semana rojo. ¿Cómo estáis? Espero que estéis tan emocionados como yo. Pero basta de hablar de eso, Tevez ya está haciendo movimientos para 2024 y una de sus prioridades es la defensa. Si eres nuevo aquí te insto a que te suscribas y te mantengas al tanto de todas las actualizaciones de Independiente. Con la reciente llegada de Tevez, Independiente viene en racha, venció consecutivamente a Vélez y Gimnasia. Y ahora, Tevez se prepara para la Copa Argentina, donde se enfrentará a estudiantes en octavos de final, una oportunidad para brillar en competiciones internacionales el año que viene. Pero nuestro entrenador también está atento al mercado de fichajes para 2024, y una vieja figura del club, Víctor Cuesta, podría regresar. Actualmente juega en el Botafogo, pero, quién sabe si Tevez le convencerá para que regrese. Víctor Cuesta, que fue clave en la era Ariel Olán para el rojo, se destaca en Botafogo, con dos goles y una asistencia en 36 partidos esta temporada. ¿Qué te parecen estos movimientos? Déjanos tus comentarios a continuación. Y si eres nuevo aquí, suscríbete y mantente al día con todas las actualizaciones de Independiente. No te olvides de dejar un like si te gustó el vídeo. Gracias, Rojos.